Taking one step at a time, walking hand in hand One, two, three, four, cheek, two, cheek And they're learning how to do that dance Likey Hola, pechochas y pechochos, ¿cómo están? Hoy miércoles Pues miércoles y aquí, ahorita me estoy comiendo un raspadito, un raspado de hielo de tamarindo Como dice la canción, tamarindo, uno, dos y tres, tamarindo, un, dos, tres, un, dos, tres Miren, es que ha estado caliente aquí el clima Pero ya son las últimas semanas que ya se está yendo el calor Miren, es como una copa Aquí, miren, ahora no traigo uñas, eh, me las quité todas Ay, 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 se me anda cayendo mi cucharita Y este, y pues aquí, dije, ahorita voy a hacer un pequeño video Para, este, enseñarles que estoy comiéndome aquí este raspadito Mmm, muy bien frío Oh, me dolió hasta los dientes Muy frío el hielito Pero ya son las últimas semanas aquí en Oregon Yo vivo en Haver, Oregon Y pues ya son, ya son las últimas semanitas estas Y pienso que esta más tardada esta semana que está corriendo ahorita Este, pero ya la noche se siente ya el frillito, fresquecito Entonces, pues ya estamos en las últimas ahorita Este, para salir ya el calor Aquí muy pronto se viene el frillito Ya a principios de septiembre Cuando entren los niños a la escuela Ya se siente en la mañana el frillito Hola, mami Y este, y pues ahorita estamos aprovechando A comer este geladitos de hielo Y yo me hice así como hacérmelo raspadito aquí en la copa Y se ve bien rico Y está bien rico Se los recomiendo hacerse unos raspaditos de tamarindo Nada más que se me pone de repente opaco el celular Oh, ahí está la cámara Bueno, pues cuídense mucho Nomás pasé felicidad Nomás pasé saludarlos Y cuídense mucho Y feliz tarde para todos Feliz miércoles Y donde quiera que estén Feliz tarde, feliz noche O feliz mañana En cualquier estado que estén Porque ya ven que en otros lugares Ahorita ya es muy noche O ya es de día Así que cuídense mucho Feliz tarde para todos Les mando Besos Bye Pechochos y pechochas Miam, 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 Miam ¡Gracias!